bienvenidos al segmento de vagando con ph nos vinimos para los planes de renderos pagando en familia recuerden siempre suscribirse a este canal dejar un comentario se los digo y bueno que pase el vehículo para no estropear aquí el paso y estamos en café santa cruz de los planes de renderos a disfrutar en familia de lo que nos ofrece este hermoso lugar que por segunda ocasión estamos visitando como familia es es que vamos a degustar miren le voy a comentar y me voy a adelantar un dato que es bien curioso del lugar pero que es relacionado a una bebida y Gracias por ver el video 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 Es una delicia el paladar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ya es prácticamente tarde noche Nos despedimos aquí Gracias por ver el video Gracias